¡Largaron el premio Zaita! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número 3, sigamos soñando, estira ventaja sobre el número 1, Mutagdina, gana terreno por dentro del 2, Sintan Crash. Más abierta se viene desempeñando por el centro de la pista, el 11, Whizplay. En la cuarta de la sección viene corriendo por el lado interior de la pista, el 7, la edad media. Las competidoras van en busca, ya vean la señal indicatoria de los 600 metros como punteras por dentro, el 3, sigamos soñando, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7, la edad media. En larga carga por dentro viene corriendo el 5 por a mí. Más abierta lo viene haciendo el 8, Roselina. Descuentan los últimos 300 metros para el disco por dentro del 3, sigamos soñando, marca el camino. Barre sueltamente busca la vanguardia por el centro de la pista, el número 5 por a mí. Más abierta lo viene haciendo el 8, Roselina. Descuentan los últimos 150 metros para el disco como punteras, el 3, sigamos soñando, marca el camino, se busca abierta el 8, Roselina. Último 50 metros para el disco, se va a imponer el 3, sigamos soñando con ventaja sobre el 8, Roselina. ¿Qué pasó? La segunda ubicación y cruzaron el disco.